Deportivos, todocaminos o urbanitas, diésel, gasolina, híbridos o eléctricos, tú eliges con Hyundai. Única marca del mercado con las 5 tecnologías eléctricas, full electric, full power. Y Rimauto es tu concesionario Hyundai en la provincia de Teruel. Ven y encuentra tu coche en una gran selección de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. La atención al cliente y la calidad son nuestra prioridad. Te esperamos en Rimauto, en Teruel y Alcañiz o en www.rimauto.com Más información www.rimauto.com Cortada Peluquería de Caballeros Estamos en Avenida de Sagunto 18 de Teruel Reserva tu cita en el teléfono 622-0193-93 Cortada Peluquería de Caballeros Como anfitriona, porque se supone que esta rueda de prensa debería hacerse en el Ayuntamiento de Teruel, aunque las circunstancias obligan a que sea telemática, es cierto que es una rueda de prensa que a mí me gustaría no haber tenido que celebrar nunca, porque tiene derivadas de las circunstancias tan terribles que se están viviendo con motivo del coronavirus. Están con nosotros, en este caso, en esta rueda de prensa, Julián Redondo como presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, Jesús Álvarez como vicepresidente primero, José Antonio García como presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Teruel, Javier de Diego, director general de deportes y una de las instituciones que también colaboraba en esta gala, y Carlos Aranda, que es nuestro concejal de deportes. Bueno, como digo, nosotros teníamos previsto el día 16 de marzo hacer la gala nacional del deporte en Teruel. Yo creo que fue uno de los primeros acontecimientos que se suspendió. En aquel momento se dijo que se posponía para septiembre, insisto, fue uno de los primeros acontecimientos que se suspendió. Incluso en aquel momento yo tengo que manifestar que a mí hubo gente que se dirigió diciendo que, bueno, pues que a lo mejor incluso habíamos exagerado, que esto no iba a ser para tanto, y solo unos pocos días después se declaraba el estado de alarma. Estamos viviendo un año terriblemente complicado y el mundo del deporte, además, yo creo que especialmente, y dadas las circunstancias, dadas que en estos momentos y hasta septiembre no se van a celebrar grandes eventos en todo el territorio español, hemos considerado, o sea, considerado por parte de todos los integrantes, por supuesto, de la Asociación Española de Prensa Deportiva, que es quien organiza este evento, pero también por el Ayuntamiento de Teruel y por el resto de instituciones participantes, que era recomendable posponer esta gala al 2021. Y yo aquí sí que quiero hacer hincapié en mi absoluto agradecimiento a la Asociación de la Prensa Deportiva, en primer lugar por haber elegido Teruel, pero en segundo lugar por mantener ese compromiso. Teruel es una ciudad dinámica, en los últimos años, bueno, pues el nivel de actividad social y cultural que tenemos ha ayudado también y ha contribuido a dinamizar el turismo. Para nosotros es muy importante este tipo de eventos, hacer una gala nacional vinculada al mundo del deporte, en una ciudad, además, comprometida con el deporte, nos suponía un escaparate y, por tanto, nuestro interés era máximo en mantener ese compromiso que hoy podemos anunciar que se mantiene y que se celebrará en 2021. Por tanto, como digo, un gran agradecimiento a la Asociación de Prensa Deportiva por haber elegido Teruel y por mantener esa elección para el año 2021. Y como hay que hacer de la necesidad virtud y habremos tenido dos años casi para prepararla, bueno, pues yo lo que estoy segura es que va a ser una gala inolvidable. Por mi parte, nada más, le voy a pasar la palabra al presidente de la Asociación de Prensa Deportiva para que, bueno, pues haga las consideraciones y después a quien quiera de su asociación o del resto de los intervinientes y, por supuesto, también después a nuestro director general de deportes. Muchas gracias. Buenos días, Emma. Buenos días, director general de deportes. Buenos días, amigos, compañeros. Pues sí, nos vamos a ver en Teruel en el año 2021. Hablé hace poco con Emma. Pensamos las posibilidades que tendríamos de hacer la gala todavía en el mes de septiembre del año 2020 y llegamos a la misma conclusión prácticamente que el 5 de marzo cuando optamos por la posibilidad de aplazar la gala. Como ha dicho la alcaldesa, cierto es que fuimos de los primeros en anular un acto importante sin que nadie nos viniera a empujar o nos pusieran un decreto ley por delante. Y la verdad es que aquello nos costó porque de la misma forma que la alcaldesa, no digo que recibiera presiones, pero sí que contestaciones en torno a, oye, pues igual los habéis precipitado, etcétera, etcétera. En el caso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva también hubo alguna personalidad del deporte que dijo que nos precipitábamos, pero sí que hubo un hecho trascendental que fue el que nos invitó de inmediato a posponerla. Y voy a decir quién fue, no desvelo ningún secreto. Fue Arantxa Sánchez Vicario, que como saben todos ustedes, pues iba a venir desde Miami a la gala y entonces creo que fue el día 4 de marzo cuando conseguimos hablar con ella, ya estaba todo preparado, billetes, etcétera, etcétera, y nos dijo, las cosas aquí en Estados Unidos todavía no están muy mal, pero se empieza a hablar de las posibilidades que habría de si yo tengo que venir de España a Estados Unidos me puedo encontrar con que no me dejen entrar porque me hacen guardar una cuarentena. Y eso ya sería el día 16 de marzo, perdón, el día 17 de marzo en su caso. Aquello nos hizo empezar a repensar en todas las cosas. Estoy hablando del 4 de marzo y finalmente yo creo que optamos por la mejor solución con harto dolor en cualquier caso porque todo el trabajo estaba hecho y lo único que nos faltaba era ponerlo sobre la escena. Bueno, finalmente lo decidimos así. Pensamos que septiembre del año 2020 podía ser todavía una fecha para organizar la gala, pero hablamos, como digo, la semana pasada, la alcaldesa y yo llegamos a la conclusión de que no sabemos lo que va a ocurrir todavía en el mes de septiembre. No sabemos lo que va a pasar en el mes de octubre, si es que habrá un repunte o no de la pandemia. Y frente a todo eso lo que no podemos hacer es volver a jugarlo. De tal forma que la decisión final ha sido posponer la gala a septiembre de 2021. El ayuntamiento de Teruel nos dijo que su compromiso se mantenía en pie y nosotros respondimos que no teníamos ninguna razón para anularlo o para aplazarlo. De tal forma que tenemos tres lunes en el mes de septiembre de 2021, posteriores a la terminación de los Juegos Paralímpicos que terminan el 7 de septiembre en Tokio. Ojo, si se celebran los Juegos Olímpicos y si se celebran los Juegos Paralímpicos, que está previsto, pero todavía está por ver, porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, y entonces es probable que podamos celebrarlo o bien el 13 de septiembre lunes o el 20 de septiembre lunes, o lo más probable, no me quiero anticipar, el lunes 27 de septiembre, que serán fechas con las que tengamos que jugar la alcaldesa y nosotros. Llegados a ese punto, lo único que cabe reseñar es que si vamos a tener una magnífica representación de deportistas en el año 2020, como era este 16 de marzo lo que esperábamos, suponemos que en el año 2021 el elenco no va a ser menor, sino todo lo contrario, porque habrán pasado los Juegos Olímpicos, las agendas de los deportistas ya no estarán tan apretadas, tan constañidas como estaban en 2020, porque previo a los Juegos había competiciones, fases de clasificación, etcétera, etcétera, y en 2021 eso lo tendremos superado. Seguramente habrá otros acontecimientos y más pruebas deportivas, pero me parece que en ese sentido vamos a salir ganando. Así que lo único que tengo que añadir es que en 2021, si Dios quiere, si el tiempo acompaña y nada nos importuna, nos vamos a ver en Teruel. Muchas gracias, no sé si alguien más de la asociación, Jesús, José Antonio... Bueno, mira, yo por mi parte, buenos días a todos, en especial a ti, Emma, que te conozco telefónicamente, ahora tengo la oportunidad de ponerte cara y ojos, bueno, ya lo había visto en fotos y tal, pero me refiero a tener un contacto así más directo, decir que me siento muy especialmente satisfecho y identificado con esta idea de Teruel, porque yo no es que fuera el precursor de esta gala, pero sí fui de los primeros que acudió, primero a Fitur, donde había una representación de Teruel, y ahí estuvimos, quiero recordar que fue con, no sé si estaba Carlos o era otra persona, pero, bueno, estuvimos ahí Osvaldo Menéndez y yo, secretario general de la asociación y yo, estuvimos planteando la posibilidad de hacer la gala, no recuerdo de qué año, porque esto debió ser hace ya cuatro años, pues no sé si era la del 2016, 2017, de hacerla en Teruel. Posteriormente yo tuve oportunidad de acercarme personalmente hasta Teruel, estuve allí viendo, ahí sí, me parece que estaba Carlos y más personas, estuvimos viendo las opciones, entonces les planteé un poco en nombre de la Asociación Española de la Prensa Deportiva las condiciones que se requerían para hacer una gala de estas características y, bueno, pues aquello, yo pasé el informe a la Asociación de la Prensa Deportiva y estuvimos viendo la opción de que fuera Teruel, vimos el tema del transporte, vi que había un aeropuerto magnífico allí lleno de aviones grandes y dije, bueno, pues hay una opción de que fletemos un avión para traquear a todos los deportistas. Se planteó, se tanteó incluso esa posibilidad y, bueno, pues al final, en aquella ocasión no, pero después se retomó con acierto y con fortuna para haberla celebrado en este año, en este 2020 y, bueno, las cosas del destino, las peculiaridades del destino que nos han impedido que se celebre este año, pero como bien comentaba Julián, bueno, pues la opción de que se haga en septiembre del 2021 yo creo que va a convertir a Teruel en la gala de las galas, porque, fíjate, se van a juntar los deportistas que teníamos que haber premiado correspondientes al año 2019, los del 2020, poco deporte se puede hacer, pero bueno, al poco que se haga seguro que también destacará alguno y en el 2021, pues después de los Juegos Olímpicos y de todas las competiciones que están por ahí pendientes, no sé, la Eurocopa de Fútbol, etcétera, etcétera, pues yo creo que podemos reunir a un gran plantel de deportistas, como suele suceder en todas las galas, pero en esta ocasión más, porque va a ser la triple gala de Teruel y yo creo que con la ilusión y el esfuerzo de todos, pues vamos a situar a Teruel, ya la estamos situando, de hecho, desde hace unos meses en el lugar que le corresponde, al menos desde el punto de vista deportivo, la vamos a llenar de deportistas, de grandes deportistas y vamos a estar todos ahí, seguro que va a ser una gran gala. José Antonio, José Antonio, el micrófono. José Antonio, si quieres decir algo, tienes que darle al micrófono. Sí, espera, que se lo ponemos nosotros, ¿dónde está? Hola, disculpad, autoridades, compañeros, nada, simplemente yo voy a decir que las circunstancias que nos han mantenido durante este tiempo han hecho necesario lo que habéis planteado perfectamente y simplemente yo quería comentar y agradecer al mundo de la hostelería en Teruel, a la logística, a todos los que habéis estado un poquito por debajo del escalón, organizando y haciendo que esto fuera posible o que iba a ser posible, agradecerles porque me consta que han tenido un trato y una predisposición, como ya sabemos que en Teruel existe, que es digna de mencionar. Simplemente quería mencionar eso y que nada, nos veremos más adelante y un saludo para todo el mundo. Muchas gracias y nuestro director general de deportes que nos acompaña y que ha estado el gobierno de Algon también presente desde el minuto uno que el ayuntamiento se dirigió a él para que colaborara en esta gala nacional y que sin ninguna duda hoy nos acompaña y va a seguir siendo una pieza clave de apoyo para la gala del 2021. Pues buenos días, gracias alcaldesa, gracias Julián y gracias Jesús por estar aquí y al resto de las personas que nos acompañan. Bueno, simplemente también agradecer por parte del gobierno de Aragón, a la asociación que se pensaba en Teruel y en Aragón, concretamente en Teruel, para celebrar este evento, que como bien comenta Jesús, pues yo creo que va a ser muy importante también de cara al año que viene para la ciudad de Teruel. Albergar a los mejores deportistas del panorama nacional en una ciudad tan pequeñita como es Teruel, pero con un gran corazón, seguro que va a significar un antes y un después para la ciudad. Estoy convencido que aquellos deportistas que no nos han visitado nunca, que no conocen la ciudad de Teruel, pues se van a llevar un grato recuerdo de la ciudad. Es una ciudad maravillosa, los que ha visitado en ella, Julián, pues activamente que ha estado varias veces, estoy convencido de que te ha llevado un grato recuerdo de la ciudad, pues muy acogedora, tanto por las personas como por todas las personas que también acompañan en los comercios, en la hostelería y tal. Estoy convencido que te ha llevado un grato recuerdo. Y el apoyo del gobierno de Aragón, pues para el año que viene, se seguirá manteniendo y esperamos que se pueda celebrar sin ningún tipo de pandemia, porque estoy convencido que vamos a salir de estos, como dicen, más fuertes y poner a vuestra disposición, pues, nuestro apoyo en este evento. Por mi parte, nada más. Y esperar que ya digo que la vez que viene nos podamos ver en Teruel. Muchas gracias. Bueno, yo he querido dejar para el final también la intervención del concejal de Deportes, porque todo gran evento lleva mucha organización, pero lleva también una intendencia. Nuestro servicio de deportes, con el concejal al frente y con su personal, tenía todo preparado para empezar a montar la gala, pues prácticamente a 48 horas de que se decidiera, que se sosteniera. Era un trabajo que ya estaba hecho, un gran trabajo que vamos a volver a hacer para el año 2021. Como digo, como han dicho algunos intervinientes, sin ninguna duda, va a ser la gala de las galas, porque va a tener un año de impas y nos va a proporcionar también que puedan estar aquí, si ya había un gran elenco de deportistas, pues todavía mucha mayor presencia. Pues es verdad que ese trabajo ya estaba hecho y que vamos a tener que volver a hacerlo. Yo aquí quiero agradecer expresamente a todo el personal del servicio de deportes y al concejal, que son los que al final tenían que estar pendientes de esos detalles, de la moqueta, los asientos, la valla, el escenario, y que llevan tantísimo trabajo. O sea que, Carlos, cuando quieras. Bueno, sí. Agradecer a todos y saludaros que estemos aquí. Agradecer también a la Asociación de la Prensa Deportiva. Y bueno, no voy a comentar nada que no haya dicho ya, Emma, de todo esto de la gala. Lo que decías de la logística y demás, pues la verdad que lo teníamos todo ya preparado para empezar y que fuera lo más bonita posible la gala de Teruel. Y bueno, si al año que viene nos toca otra vez, que esperemos que sí, que haya pasado todo esto y que podamos, que sea una gala más grande si cabe. Pues bueno, todo lo que hayamos podido fallar en esta preparación del 2020, pues seguro que en el 2021 lo podemos coger con más fuerza y más ganas. Gracias.